Música Un billón de dólares es un triunfo. Entonces, no hay que invertir en todo el mundo. ¿Qué es eso? El presidente de la República favorita. No hay que decirlo. 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 y eso es un favorito de la familia. El favorito es el respeto. El respeto es el respeto. ¿Qué es el respeto? En realidad, la familia se presentó en la briga, no se presentó en el barallero. El presidente de los Estados Unidos. Los catalanes, los PNTL, los familiares se mataron. Los FDTL, los familiares se mataron. para que te jalo en botruma conteste en el barallo y después te tuve el presidente lo tengo la presidencia que era muy opción la gente no tiene nada para que se organiza para la fuerza base para hacer cualidades también para ayudar a esta reunión para el futuro eso es lo que viene a usar el presidente o el manchón a hacer usar ahora me estoy organizando me voy a decir que lo haré lo que prioridades me voy a tener a regular si tú El problema es que el presidente no se le hicieron nada, no se le hicieron nada. Si los que salieron, no se le hicieron nada. El presidente no le hicieron nada, no se le hicieron nada. La gente tiene capacidad de resolver el sector, la gente va a soltar, aumenta problemas, aumenta el estrés, aumenta el estrés, aumenta el problema. La gente tiene capacidad de resolver el sector, la gente tiene capacidad de resolver el sector, la gente tiene capacidad de resolver el sector. La gente tiene capacidad de resolver el sector, la gente tiene capacidad de resolver el sector, la gente tiene capacidad de resolver el sector. Timur.